En cámara, nuestro economista de cabecera, bienvenido Julián. Hola Martín. Mucho éxito de tus notas en la Necky Pop. Sí, agradezco como siempre la publicación de la última nota que tiene un título muy... Lo hice con intención, ¿no? Es los responsables de la inflación. Así que, léanlo, léanlo. Y me gustó mucho, Martín, el párrafo que me destacaste, que dice La inflación no viene del aire, sino que tiene responsables con nombres y apellidos. Por lo que resulta indispensable volver este asunto visible de tal forma que se consiga enfrentarlos desde el Estado con el apoyo del pueblo. Y acá, a partir de esto, me gustaría plantear un par de cuestiones para pensar, como siempre, ¿no? Para no repetir sin pensar y justamente convocar al pensamiento crítico, reflexivo y demás. Por un lado, lo que conté en el artículo, ¿no? Que cuando el país renace luego de la convertibilidad, luego de la destrucción absoluta que generó el modelo de la convertibilidad, que tanto le gusta, como decimos siempre, ¿no? Que tanto le gusta a Milley y a Macri, pero fue el periodo, hasta ese momento, más destructivo, digamos que tiene un resultado de más del 20% de desocupación, cuando se sale de la convertibilidad, el salto cambiario necesario generó una inflación del 40% durante el 2002, gobierno de Dualde, que sin embargo fue el momento de renacimiento de la Argentina, la salir de la convertibilidad y de todas las ataduras fiscales, políticas y monetarias que generaba ese modelo tan perverso, fue salir de ese modelo fue el renacimiento de la Argentina. Después de ese salto devaluatorio que generó una inflación del 40%, vinieron 12 años del periodo kirchnerista, un periodo muy interesante para pensar. Bueno, a lo largo de ese periodo, que consiguió recuperación productiva, recuperación de empleo y también desendeudamiento, la inflación, que fue criticada, por supuesto, porque fue peronismo, ¿no? La inflación osciló siempre por el 20-25%, especialmente en el último tramo de Cristina Fernández, o sea, siempre por debajo del 40%. ¿Y cuándo fue? Estos que hablan de inflación, ¿no? ¿Cuándo fue cuando se quebró el 40%? Fue con Macri. ¿Se acuerdan cuando Pratt Gay? Esto es muy interesante, ¿no? Porque voy a contar algo de TN, ¿no? Haciendo honor a los mensajes que estuvieron describiendo los columnistas anteriores. ¿Se acuerdan cuando Pratt Gay decía cuando nosotros unifiquemos el dólar y devaluemos, nadie lo va a notar? Porque ya el mercado ya tiene el dólar a 15 pesos. Nadie lo va a notar y no van a saltar los precios. Bueno, cuando se quitaron las retenciones y se produjo la unificación cambiaria, que ellos tanto elogiaban, se duplicó de inmediato el precio de los alimentos en la Argentina. De inmediato. Y eso, tras lo cual, se puso en marcha un modelo especulativo financiero, porque claro, cuando se quitan las retenciones también se desfinanció al Estado. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia de desfinanciar al Estado? Hubo que quitar los subsidios. Cuando se quitaron los subsidios, vinieron los tarifazos. Y los tarifazos que son causa inflacionaria. Y las tasas de interés altas para estimular la acumulación financiera en pocas manos, también es otra causa inflacionaria. Y los saltos devaluatorios, ahí sí, los saltos devaluatorios planificados para ellos, para el enriquecimiento del sector financiero, también se transformaron en una causa inflacionaria. Y cómo terminó esto con una inflación del 55% generada por ellos. Claro, después, cuando ganan las elecciones el modelo nacional y popular con Alberto Fernández, se cambia de modelo económico. Obviamente también es otro momento muy interesante para analizar críticamente. Pero cuando se cambia de modelo económico y se sale del especulativo financiero, se quitan aquellas causas inflacionarias como los tarifazos, los saltos devaluatorios, los saltos devaluatorios planificados por el gobierno, ¿no? Y las elevadas tasas de interés generadas para el enriquecimiento financiero. Pero claro, vinieron otras causas inflacionarias. Un poco tiene que ver con inflación de demanda, que tiene que ver con la recuperación de la actividad económica que formó parte, especialmente, obviamente, a la salida de la pandemia, ¿no? Claro está. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando el gobierno de Alberto Fernández, en momentos de la pandemia incluso, había declarado servicios públicos a la telefonía, internet y televisión por cable? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a través de una cautelar? Los sectores corporativos anularon esa decisión del gobierno que tendía a mejorar la situación de las mayorías, ¿no? Que justamente tienen problemas para pagar las tarifas, luego de los tarifazos que se dieron durante el periodista, que llegaron hasta más del 3.000% en algunos casos. Bueno, entonces, volvemos a esta cuestión, ¿no? Que la inflación no viene del aire, sino que tienen responsables que tienen intereses propios. Por eso, nosotros siempre hablamos de que hay un asunto clave, especialmente desde la bandera peronista, que es distribución o de la política socioeconómica. Hay algunas tendencias de pensamiento económico que dicen, desde una posición ortodoxa, justamente, que lo que hay que hacer es crecer para luego distribuir, ¿no? Es decir, parecido a lo que es la teoría del derrame, ¿no? Acumular y luego eso va a rebalsar y entonces va a alcanzar a las capas inferiores de la población. Pero, sin embargo, los peronistas sabemos que es al revés, que hay que distribuir para crecer. Es decir, lo que hay que hacer es mejorar la distribución del ingreso, incrementar el poder adquisitivo, especialmente de los laburantes que somos los que producimos la riqueza total. Sí, un poco lo que planteaba Perón, digamos, que en vez de darle dinero a las empresas para capitalizar a la sociedad, darle dinero a los trabajadores para que capitalicen las empresas. Exactamente, porque además se genera un efecto multiplicador que lo explicó, incluso antes de Perón, lo explicó Cainez, ¿no es cierto? Que cuando se genera un efecto multiplicador en el consumo, porque aumenta el poder adquisitivo del pueblo, entonces eso tracciona incluso la mayor producción. Si hay mayor consumo, hay mayor producción, y cuando hay mayor producción también se genera empleo, y esa mayor actividad también significa una mayor recaudación del Estado. Pero como decíamos, y como me destacaron en el artículo de la Nación Europea Popular, los responsables de la inflación, hay responsables con nombres y apellidos de la inflación. Y eso tiene que ver con una elevada concentración que existe tanto en la cadena de alimentos, como también en los insumos para la industria, que proviene de las fábricas de chapa, laminados, aluminio, alambres, acero inoxidable, cemento, plástico, papel, cartón, madera, hilados, vidrios, alambres, acero inoxidable, etc. Unas pocas empresas concentran el poder como proveedores de los materiales necesarios para la construcción, industria automotriz, transporte, maquinaria, equipamiento, electrodomésticos, maquinaria agrícola. ¿Cuáles son? Las conocemos, ¿no? Techin, Asindar, Aluar, Dow Chemical, Aceros Bragado y otras más. Lo mismo que también sabemos cuáles son las empresas que concentran y que se han enriquecido, que se han enriquecido mientras el pueblo no ha conseguido mejorar el poder adquisitivo de sus ingresos en el sector alimentos, que también la conocemos. Arcor, Molino, Mastelone, Nestlé, Paradini, Fargo, AGD, Danone. Estas empresas concentradas se han enriquecido a la velocidad de la luz. Es decir, es público esto, se sabe que la tasa de ganancia, la tasa de ganancia de estas empresas concentradas fue la mayor de toda la historia. Es verdad que hubo un incremento en la actividad, que hubo una recuperación, que la generación de empleo obviamente mejoró, el que no tenía empleado antes, si tiene empleado ahora está mejor, pero el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, asignaciones e ingresos del general no le ha podido ganar inflación. ¿Por qué? Porque la inflación que tiene, tiene responsables con nombres y apellidos. Y eso, por lo tanto, es lo que tiene que hacerse cargo el gobierno y el gobierno deberá tomar en defensa de su pueblo las determinaciones adecuadas. Y eso significa confrontar con las corporaciones dominantes. Y cuento esto de TN que la leí, creo que en el portal de hoy, para terminar, y que tiene relación con todo lo demás. TN está hablando de que las retenciones, como dice, las retenciones en realidad son más del 60%, claro, porque la pretensión de las corporaciones agroexportadoras, ¿cuál es? es cobrar el dólar ilegal, doscientos y pico de pesos, pero en realidad el dólar oficial está en 100. Entonces ellos calculan, a pesar de que las retenciones son muy bajas, como lo hemos charlado otras veces en relación a otros momentos, incluso con la elevación de los precios internacionales, ponenle que tenemos una retención del 12-13%, pero ellos lo calculan como que el precio que reciben los productores, los productores, perdón, perdón, las empresas agroexportadoras lo comparan contra lo que recibirían si cobrasen al dólar ilegal, es decir, a doscientos y pico de pesos. Entonces, en esa comparación instalan en la cabeza, en las mentes, de muchas personas que por ahí no saben y entonces creen, lo cual no se puede culpar a las personas, ¿no es cierto?, que no saben y entonces leen ese portal y creen. Instalan que este gobierno está estableciendo impuestos locos, abusivos y que no dejan laburar al campo, ¿no? Y entonces muchos que leen eso dicen, no, no, saquemos los impuestos. Pero estas noticias, como decían en las columnas anteriores, y está bueno porque sigue una línea el programa que es muy interesante para poder convocar al pensamiento, justamente esa línea genera un sentido común en la creencia que es totalmente falso, totalmente falso. Y si me permitís, Martín, te digo justamente la respuesta a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en una época en que el precio internacional de la tonelada de trigo estaba cerca de los doscientos dólares en el dos mil quince, las retenciones eran del veintitrés por ciento. Eso significa que cuarenta y seis dólares de cada tonelada financiaban la inversión social del Estado y dejaban el precio interno en ciento cincuenta y cuatro dólares. En este momento, cuando el precio internacional está cerca de los cuatrocientos cuarenta dólares, el coeficiente de retenciones, y esta es la verdad, no lo que dice TN, el coeficiente de retenciones aplicado es del doce por ciento, resultando en un precio interno de casi cuatrocientos dólares. Y esto es lo que hay que hacer, desacoplar los precios internos de los precios externos. Entonces, fíjate vos que el conflicto reside en que el coeficiente de retenciones para igualar la situación de dos mil quince sería del sesenta y cinco por ciento, perdón, el sesenta y cinco por ciento de verdad. Y más, mirá, cuatrocientos cuarenta por cero coma treinta y cinco me da exacto ciento cincuenta y cuatro. ¿Cómo mienten, no, Martín? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Este, qué bárbaro. Ahí nos llama un compañero, Carlos Músico de Floresta, y dice, gracias por estar al aire en vivo. Interesantísimo el programa, ¿eh? Bien, Julián. Hay que tener en cuenta también que el sueldo mínimo en la Argentina en estos momentos, el de los jubilados y el de los trabajadores, no es nada más que ciento tres dólares. Y en Brasil están ganando cuatrocientos dólares el sueldo mínimo. Cuán criticado fue, perdón, ¿no? Cuán criticado fue, ¿no? Este, por muchos, el periodo del gobierno de Cristina Fernández, bla, bla, bla. ¿Cuánto era el salario en dólares en el dos mil quince en Argentina? Seiscientos dólares. Y la jubilación mínima estaba en quinientos dólares. Impresionante, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, esperemos que alguien ponga la pica en Flandes, porque si no... Julián, siempre es un lujo tenerte, ¿eh? No quiero repetirme con lo de lujo, pero no tengo más remedio. Un abrazo grandote. Fuerte abrazo. Un abrazo grandote.